¡Verdaderamente hoy he merecido ser la principal cadena de los rojos! ¡Anda, anda, hermano Panarizo! ¡No te quedes rezagado! ¡Que ahora es tiempo de tender nuestras redes! Tres leguas llevamos dándole a los pies. ¡No puedo más! ¡Dí, hermano Panarizo! ¿Tienes hambre? ¿Que si tengo hambre? ¡Un pollo me comería con plumas y todo! ¡Pues aguarda! ¡Y podrás engullirte una vuelta! ¿Qué dices, Orzidera? ¡He oído bien! ¡Has oído perfectamente! ¿Sabes por qué te he traído aquí? ¿Y cómo quieres que lo sepa? Mira, a estas horas suele pasar un labrador. Un tal mendrugo que le lleva la comida a su mujer que está en la cáncer. Este tal mendrugo es muy lelo, ¿eh? ¡Y no será nada difícil comernos todo lo que lleva la cazuela! ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Pues aguardando el ingenio, amigo Panarizo. ¿Y qué llevas en ese recipiente? Esto no es un recipiente. Esto es una cazuela. Una cazuela. Aquí llevo torta. Llevo torta con garbazos, que lo he hecho yo mismo. Está riquísimo. ¿Sí? Mira, 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 mira. ¿Qué le llevas? ¡Sí! ¿Y le llevas todos los días de piezo a la Tomasa? Todos los días, sin faltar ni uno. Y anda que no me paso todos los días de sol a sol, trabajando, para llevarle piezo a la Tomasa. ¡Hombre! ¡Anda ya! ¡Y qué pena! ¡Qué pena, sí! ¡No querías todos los trabajos si vivieras en la tierra de Jauja! ¿Qué dice este de la tierra de Jauja? ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¿No sabes lo que es la tierra de Jauja? ¡Cuéntale, cuéntale! ¿Qué tierra Jauja ni qué tierra Jauja es esa? ¿En la tierra de Jauja? ¡Cuéntale, los años por mí, con todo lo que... Mira, en la tinta de Jauja hay un río de miel y otro río de leche, y este río y río de una fuente de mantequilla y requesones. Y ellos mismos están diciendo, ¡cómeme, cómeme! ¡Vaya! A mí no haría falta que me lo dejes en todo. Y los árboles, las frutas, las hojas son de pan fino. ¿Pero está esa de ahí? Estas son unas frutas de buñuelos. ¿Hay buñuelos? Sí, que caen en el río de la miel. Oye, ahí. Ah, caen en el río de la miel y van diciendo, máscame, máscame. O sea, ¿que los árboles tienen miel? ¿Los árboles tienen miel ahí? Qué mal, qué mal. Escucha, escucha, mira. En la tierra de Jaúja, las calles están empedradas con yema de huevo. Entre yema y yema, un pastel, un tocino. ¿Los hojas de tocino? Sí. ¿Asadas? Asadas, fritas y de todas. Y ellas mismas están diciendo. Allá. ¡Ciali! Allá. ¡Ciali! Si ya parece que las chasas o hay toda la tierra de Jaúja y que hay comida por la calle. Aquí también, en la tierra de Jaúja, ¿sólo? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿En la tierra de Jaúja? ¿Qué más hay? Hay unos asadores de 300 pasos de largo. ¿Asadores? ¿De qué? Con gallinas, capones, perdices. ¡Oh, que a mí me gustan las gallinas y los capones! Hay todos ellos, todos ellos, mira, 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 mira. Todos ellos con su cuchillo al lado que van diciendo. ¡Córtame, córtame! Y en Gújo leo. Y en Gújo leo. ¡Vaya, un momento! Un momento. Vengan para acá. Alguien. Alguien es que en la tierra de Jaúja. Los pájaros hablan. ¿Hablan los pájaros? no puedo tragar todo de golpe hay unas cazuelas llenas de huevos y queso ladrones bueno esto me pasa por pensar a lo mejor es que tenía hambre ¿sabéis lo que es esto? una rueda la rueda de Lope porque Lope de Rueda es el autor de estos pasos Ale, muchas gracias Ale, voy a ver si hago para Tomás hasta luego la pausa no llores fíjense vaya la cuestión ¿eh? que las alegrías están aplastadas y que a las repotistas venidas oye, como el puerto de la vecina ahí está vamos, un aplauso, un aplauso de la vecina vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!